Bienvenidos a este nuevo video de análisis, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer análisis en EuroCAD, Euro contra Dólar Australiano. Y bueno, vamos a ver todo el análisis que se viene, lo que vamos a estar aplicando en esta ocasión, que viene algo interesante. Y bueno, decirles que toda esta parte de educación desde cero hasta llegar a convertirse en un trader con rentabilidad, lo tenemos en nuestra academia de Alpha System. Educación desde cero, calidad y acceso por vida y estrategias rentables. Pues que más quieren para llegar a ser rentables chicos. Vamos a iniciar de una en este par. Primero, pues hay que identificar la tendencia, que tendencia estamos siguiendo. Y obviamente esto se ve que es una tendencia alcista. Vean como vienen altos siendo más altos y bajos siendo más altos también. Eso son características de una tendencia alcista. Una tendencia alcista que va teniendo buenos movimientos y va teniendo un buen desarrollo dentro de su tendencia. Ya que es tendencia alcista, voy a revisar en gráficos semanales para ver en qué punto está llegando. Y vean este punto que me estoy encontrando. Zonas de rechazo y de resistencias, obviamente. Tengo esta primera zona, segunda zona y esta zona que ya van dos velas que no me pudieron quebrar el nivel. Está obviamente haciendo reacción en esta zona de liquidez. Que le voy a poner, no sé, un color rojo. Pero no me está logrando salir. O sea, ya está consoleando entre zona de liquidez y mi zona de rechazo. ¿Qué voy a hacer en temporalidad diaria? Voy a enfocarme un poco más a este movimiento que me está creando y vean cómo tengo liquidez. La liquidez yo la represento en base a mechas que el precio me está dejando. Vean cómo hizo la primera mecha. Pues aquí no me hizo la verdad ninguna reacción. Y yo la verdad esperaría una caída. Porque si esto ya no vino a ser un alto más alto o no lo viene a ser, obviamente puede hacerlo. Está en sus posibilidades aún sí, sin problema lo puede hacer. Pero no lo ha hecho ahora mismo. ¿Qué haría en este punto o qué haría en esta situación? Primero voy a dejar identificada esta zona que es mi zona de liquidez en el precio. Más que nada este punto. Ya que me parece una zona interesante que sí tengo que tener marcada. ¿Qué voy a hacer ahora mismo para saber si el mercado llega a respetar? Y me llega a dar una caída. Y el precio llega a respetar la dirección que espero, que tal vez es un rechazo. Pues ya me tendría que ir a temporalidad menor, por ejemplo, temporalidad de 4 horas. Para entender más que nada lo que está haciendo en temas estructurales. 4 horas es perfecta para una estrategia de swing trading. En la que intentas ver estructura o ver dirección del precio. 4 horas se las recomiendo ampliamente. Es una tendencia madura. Que bueno, nos va a dar información de verdad de calidad. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿O qué voy a intentar buscar en este... En 4 horas? Primero voy a analizar de nuevo la estructura. Y la estructura, ahora mismo pues tengo una estructura alcista. Vean como voy teniendo igual. Altos más altos, bajos más altos. Completamente alcista. ¿Eso a mí me sirve? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la fuerza en temporalidades menores está siendo alcista. Ahora ya tuvo una resistencia en la zona donde esperaría yo que tuviera una caída. Pero esta zona va a ser clave y lo que voy a hacer ahora mismo va a ser clave para saber qué dirección puede tomar. Voy a encerrar el mercado así. Lo voy a encerrar de esta manera en una especie de consolidación. ¿Por qué lo voy a encerrar en una consolidación? Más que nada para saber o tratar de predecir qué puede llegar a suceder en el precio. Mejor de esta manera lo voy a marcar. ¿Qué voy a hacer ahora mismo? Bueno, como yo estoy esperando una caída. Ese obviamente es mi escenario que me gustaría esperar más. Yo voy a esperar un quiebre, una salida del último soporte que sería una salida de esta pequeña pausa que estoy identificando en el precio. Que me haga un retroceso. El retroceso también lo puede hacer adentro de la zona. Y después un patrón de vela para irme a venta. Así de sencillo. Yo puedo confirmar que el mercado puede venir a darme una venta. Ahora, ¿qué pasa si el mercado sí decide quebrar y decide irse a la alza y ahora sí esa zona que identificamos en semanal puede comenzar a ser quebrada o a tener un impulso alcista? Pues bueno, obviamente sería el mismo escenario, solamente que de manera inversa sería un quiebre alcista con un retroceso y me iría a buscar compras. Eso es lo que yo haría. Yo me enfocaría, obviamente, ya vi todo el análisis desde temporalidad mayor. Entiendo que puede venir a darse un impulso alcista, pero también quiero estar, bueno, vamos a decirlo así, abierto a lo que el mercado me puede dar en este momento. Ya sea para compras o para ventas. No me puedo casar únicamente con una dirección si la dirección puede llegar a variar. Esto es lo que yo haría. Yo esperaría este movimiento. Y al final, el mercado siempre se trata de encerrar zonas para una llegada del precio. Si yo lo encierro y hago estas especulaciones con un poco de análisis, tendencia y temporalidades diferentes, mayores y altas, puedo llegar a una mejor conclusión de lo que puede suceder en el mercado. De esto consiste mi análisis, de esto consiste y me da buenos resultados. Hay que ser pacientes, obviamente, a que esto funcione. No es cuestión de que se dé de manera sencilla. Hay que esperar las confirmaciones y hay que seguir bien al precio. Así que, chicos, vean como un análisis tan sencillo nos puede dar resultados. Todo esto, a pesar de que parezca muy sencillo, hay que hacer una lectura correcta del precio para interpretar de manera concisa lo que nos quiere decir. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Espero de verdad este análisis les haya gustado. Si tienen algún comentario y duda, déjenmelo en la parte del video, en los comentarios. Y bueno, síganme igual en mis redes sociales como Picadeus, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí nos seguimos viendo. Cuídense y mucho éxito a todos.